Mmm, Pizzaioli, Pizzaioli, mmm, con ofertas inigualables, inimaginables, prueba la mejor pizza, en el mismo semáforo en la Avenida Las Américas con la Muñoz Rivera, las tenemos disponibles, mmm, prueba la mejor pizza de queso por solo 5 pesitos en Ponce, en Pizzaioli, además tenemos calzón y estramboli, y el sabor criollo con los sándwiches y bofongos, llama y ordena Pizzaioli al 2590909, 2590909, Avenida Las Américas con la Muñoz Rivera está, mmm, Pizzaioli, mamma mía que sabor, ¡Gracias, Pizzaioli!